Hola que tal mis sabrosoles, gracias por acompañarme a este día tan especial, pues estoy cumpliendo años, mis 21 años y no vayan a comenzar con que se me notan más, pues ahora si estoy legal para tomarme una cervecita y darme una mailoteada bien sabrosa, de esas como a mi me gustan, pero bueno ya no les cuento, ya no les digo acompañe, vamos a comenzar esta celebración mis sabrosoles, pues ya estoy aquí, aquí celebrando donde más amo la naturaleza y que más puedo pedir en este espectacular río, miren que belleza de espectáculo aquí pero bueno déjenme les muestro a todos mis invitados pues si después de haber manejado tanto mis sabrosoles pues he llegado aquí ahora me voy a consentir con un caldito de camarón y pues voy a preparar aquí todo esto porque la verdad traigo un hambre que no se imaginan, voy a hacer ratito aquí esto y pues déjenme les digo que caldazo de camarón ahorita nos diverté con esta hambre, esto me va a saber a gloria se los juro que es lo más rico que puede haber en estos lugares pues parece, pues parece, no hay que ni un camarón creo, mira los camarón vienen embolsados, yo me los muestro yo tenía mucho tiempo que no he comido de estas opas pero ahora voy a buscar un camarón aquí pues no encontré, pero encontré creo un maíz o no sé pero vamos a ver ahorita, pensé que vinieron unos camaronazos ahí pero no bueno, ahorita que esté el agua calientita, pues se la vamos a poner ahí ya los ingredientes, las verduritas, de las verduras nomás me salieron como unos granos de maíz y todo eso, pero les juro que se me antoja esto pues, sabe delicioso esto cuando no hay, cuando tiene uno hambre sensacional, esta agua está bien rica, bien fresca les juro que me dan ganas de meterme pero ya es un poquito tarde y no traje mi traje de baño eso por esta vez no voy a meter pero supongo que voy a ir a un río que está bien bonito, donde voy a querer hacer otro video ya que venga el... pues ya estamos llegando al summer todavía no estamos oficialmente pero ya hace calor de ese calor sabroso, solo que la temperatura se baja un poco cuando se mete el sol y pues ahorita ya es un poquito tarde, la verdad como les decía, al río buscando para arriba y para abajo donde llegar, pero estaba... ahora sí ahorita vamos a disfrutar de este delicioso manjar mi cepa de camarón miren, se está poniendo bien rico ya un ratito más lo voy a dejar porque parece que le falta, no sé cuánto tiempo se debe dejar ¿crees que ya esté? mira se ve deliciosa se ve deliciosa esto ¿qué les dijiste? cheers, salud huele riquísimo, se los juro que esto huele riquísimo ahorita con esta hambre me va a saber a gloria esto wow, oh my god, está riquísima pero parece que le falta un poquito de chile creo que traía una bolsita de chile pues un poquito de chile oh, también traje limón ahorita recuerdo les traigo unos limoncitos ahí porque como dije pues voy a ver una de caldazo de camarón pues le traigo limoncitos no pueden creer que hayamos encontrado este lugar oh my god, se los juro que andábamos vuelta y vuelta pues pensamos porque algunos lugares pues ya están abriendo y pensamos que los parques también porque dijeron que algunos parques estaban abiertos pero pues no sé no sé qué pasó de hecho donde nos dirigíamos hoy decía en la website que ya estaba abierto decía que estaba abierto por eso fuimos nos tardamos ahí horas buscando un lugar dando la vuelta pero no sirvió porque conocimos otros lugares donde ya no habíamos oh sí, por cierto que íbamos a hacer un video se los juro que va a estar espectacular esta vista bueno, con permiso voy a probar esta a ver qué tal porque ya me muero de hambre qué pensaban que cuando dijo un caldo de camarón iba a hacer un caldo de restaurante en siete mares me gusta cocinar pero la verdad para venir cargando con un caldo de camarón en estos lugares es difícil porque tienes que a veces si les mostrara cómo bajamos hasta este lugar no está nada fácil se los juro entonces es un trabajo difícil cuando vienes cargado yo por poco me ruedo por focamos esta esquina pero se los juro que pero es parte de la diversión es parte de esto de la aventura esto y pues les recomiendo que salgan a hacer sus propias aventuras que esto pues qué más le podemos pedir a la vida aunque sean cosas sencillas les juro que lo más sencillo pues es lo es lo mejor es lo mejor se los juro me encantan las tiendas me encanta el huatengue el bailongo y todo eso como ustedes saben por ahí a veces subo videos cuando me gustara bailar pues es mi pasión bailar también pero pero pues bueno esta vez decidimos venir a celebrar aquí bueno después de haber de haber comido que ya terminamos de comer viene lo más emocionante el postre este pastelito delicioso vamos a ponerle una roja caliente esto se quemando por el airecito que ha pulado hay que caliente un poquito porque se me está apagando ahí y no me vayan a empujar eh si me empujan aviento el bicho y paseo a la chungada no es cierto no es cierto tiene que huea que me empujan ya me compuse en mi pedazo que está bien rico ese pastelito es de chocolate, que también está al lado para darle un pedazo a mi hermana pues ya llegamos aquí pues para cerrar con broche de oro vamos a asar unos bomboncitos, aunque deben de ser en las brazos pero no tenemos brazos miren verdad este, un rico bombón asadito, vamos a asar para que no les alcance el gas a ver hazlo tu primero, no ahí a un lado, caben los dos bueno mis abrazones, gracias por haberme acompañado en este festejo, pues me la pasé genial y quiero mandar un saludotote a mi amigo el gato parado de las vegas, y pues ya saben que los quiero mucho de hecho no se les olvide suscribirse y pues nos vemos hasta la próxima, hasta la vista babies chau 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 chau